Acudiremos ante la UNESCO para solicitar la protección internacional del patrimonio cultural de nuestras danzas por su calidad de inalienable imprescindible que tienen. Hay una serie de expresiones que no conocen fronteras. Creo que ahí nosotros no pretendemos arrogarnos el origen o la exclusividad de este baile que tiene sus características muy propias acá en Puno, seguramente distintas de aquellas que se producen en Bolivia. Y nosotros somos, como hemos dicho en el comunicado también, respetuosos de las diferencias que existen, pero estamos siempre dispuestos a colaborar, a dialogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!